El Neni Carga el cañón Gol Un gol que no favorece el Paris Saint-Demain Por ahora afuera De la final de la Champions Me parece Fernando que no queda mucho tiempo Podrán darlo vuelta Pedazo de gol de Williams Vaya crack que tenemos Entre nosotros Y si este chico llega a seguir así No sabemos donde va a llegar El partido por ahora Dos a uno Ocho minutos